El Club Primero de Marzo de Itagua Sur El Club Primero de Marzo, oh mi cruz querido Eres aguerrido, garra y corazón Te enseña una y negra, su amea gloriosa Allá en la agullosa, una Itagua Sur El Club Primero de Marzo, tu nombre es historia Felicia de gloria, las aguarani Entre los mejores, eres el mejor Club de mis amores, te canto yo a ti Arriba primero, arriba urinero Primero de marzo, de mi corazón Arriba primero, arriba urinero Primero de marzo, será el campeón Entrando en la cancha, tus bravos leones La hinchada se aclama con gran emoción Los corazones, llevamos tu nombre Eres tu la gloria, de Itagua Sur El Club Primero de Marzo, tu nombre es historia Felicia de gloria, las aguarani Entre los mejores, eres el mejor Club de mis amores, te canto yo a ti Arriba primero, arriba urinero Primero de marzo, de mi corazón Arriba primero, arriba urinero Primero de marzo, será el campeón